Nicolás Maduro y Gustavo Petro firmaron Acuerdo de Integración Económica y Comercial El líder del régimen venezolano tuvo que esperar casi una hora al presidente de Colombia para llevar a cabo esta cumbre llevada a cabo en el puente Tienditas ubicado entre el norte de Santander y el Táchira A las 3 de la tarde del jueves 16 de febrero estaba previsto un encuentro entre el presidente de Colombia Gustavo Petro y el líder del régimen venezolano Nicolás Maduro en el puente Atanasio Girardot en Tienditas Sin embargo esta cumbre se ha retrasado por temas de agenda del mandatario colombiano pues a esa hora se reunió con las juntas de acción comunal del norte de Santander A cuantos pocos minutos para las 5 de la tarde hora de Colombia Petro Urrego llegó a la zona fronteriza y firmó el acuerdo de alcance parcial de naturaleza comercial número 28 entre ambos países, el cual establece una profundización del marco jurídico que permite el afianzamiento de la integración para el desarrollo comercial entre los dos países Posteriormente manifestó que las relaciones entre ambas naciones nunca debieron cerrarse También dijo que la firma del acuerdo es un paso más para la integración que nunca debió ser suspendida y afirmó que el proceso de mejoramiento de relaciones entre todos los países de Latinoamérica deben renueverse De paso le dijo a Maduro que las rencillas diplomáticas del pasado no pueden repetirse No se trata de que estos puentes solo se llenen de comercio sino que se llenen de pueblo que pueda pasar y venir Y no me refiero al gran capital que quiere invertir de un lado al otro Me refiero a los pequeños capitalitos de la gente que vive allá en esas casas Y enfatizó el presidente Petro sobre la firma del acuerdo parcial Por su parte Maduro celebró la firma de ese acuerdo como parte del reencuentro Mientras los países hermanos se dijo que las relaciones binacionales vienen tomando una nueva dinámica Que no solo abarca el sector comercial sino también de diálogos políticos y diplomáticos Recordó que el 1 de enero de 2023 se tomó la decisión de abrir todos los puentes fronterizos Y le mencionó a Petro la importancia de este hecho Sin embargo todos esos pasos presidente Petro Como no hemos conversado personalmente eran necesarios e inevitables Y además han sido recibidos con cariño, con afecto y apoyo por parte de los pueblos de la frontera Manifestó el dictador También mencionó que si bien las actividades comerciales van por buen camino Aún falta por consolidar ese aspecto Este acuerdo actualiza tanto los aranceles como los productos a intercambiar por los puentes fronterizos Y abre las puertas a lo que Maduro denominó como una nueva dinámica de expansión Entre el comercio de Venezuela y Colombia Recordó que ese país tenía mejores condiciones en 2011 Cuando fue firmado por primera vez este acuerdo Respecto de un cómplice de año el país tenía ingresos petroleros netos de 56 mil millones de dólares Una chequera petrolera para sacar y comprar lo que hubiera que comprar en el mundo Y se importaba hasta el 85% de todo tipo de bienes como ropa, automóviles y comida No importaba producir porque había petrodólares para traerlo todo Hoy la situación es distinta, señaló Maduro De paso, aceptó que Venezuela está sometida a un régimen Pero hay bloqueos y persecución económica y comercial Que afectaron de forma severa los ingresos de este país Al punto de tener que diseñar un plan para la economía de la guerra El cual, de acuerdo con su discurso, ha generado buen rendimiento en los últimos años Para su intervención, Nicolás Maduro le propuso al presidente Petro La instalación de una zona económica compuesta por un equipo integrado por alcaldes Y gobernadores del norte de Santander y Táchira Así sería el primer gran paso para una inmensa riqueza y fuerza económica Que tiene la frontera entre Colombia y Venezuela